En 17 días que va el mes de enero, la ciudad de Cartagena registra un total de 23 homicidios, 9 bajo la modalidad de sicariato y 14 por hechos de intolerancia. En Consejo Extraordinario de Seguridad, el distrito presentó las estrategias para contrarrestar los homicidios en la heroica. Tuvimos aquí los líderes de las comunidades para que hagamos equipo, porque no tenemos las capacidades suficientes si no trabajamos juntos. Entonces ese fue uno de los temas en los que se abordó y la conclusión es fortalecer unos procesos cívicos de organización de las comunidades con el fin de que se lleven a cabo fortalecimientos en el tema de control de la seguridad y la construcción de dos subestaciones que están en proceso. Frente a la obra de criminalidad que azota a la heroica, existe entre los cartageneros incertidumbre por conocer los orígenes de estos homicidios. Todo se origina a raíz de un panfleto, un escrito que le aparece a una persona que fue objeto de sicariato. Pero este documento ya fue analizado plenamente por nuestras unidades de inteligencia y no se le atribuye a ninguna estructura de estas que realmente se disputan el control de las drogas, de los estupefacientes y la comercialización de ellos en la ciudad, los cuales estamos atacando frontalmente. Si no se debe es a delincuencia común que aprovecha estas situaciones para crear zozobra y crear temor en la comunidad para facilitar sus acciones criminales de todo tipo. Para fortalecer las acciones policiales y garantizar la seguridad tanto a propios como a los turistas, la policía adelantará sus operaciones en conjunto con la Armada Nacional.